Hola, hola, muy buenos días por ahí señores, ¿cómo están? ¿Cómo están? Aquí andamos Patricia, la niña para atrás y yo, y el niño para la escuela señores, niña para la escuela hoy. Y nada, quiero ir a la señora a terminar algunas cositas que tengo que hacer ahí, unas pequeñas boberías, como saben, siempre me gusta compartirlo todo con ustedes y el día de hoy, como ya les dije, voy con Patricia y la niña. Mira, aquí empezamos, aquí voy en camino, ahora nos vemos ahí en Nayarda señores, vámonos. Hola, hola señores, ya aquí en Nayarda, voy a ponerme las manos a la obra a ver si puedo instalar las luces esas que puse, que saben que no las terminé de instalar. Mira, aquí empezamos, aquí empezamos a trabajar aquí en el camioncito. Mira, aquí se acaba de despertar Elena. ¿Qué mamá? La girafa. ¿La girafa? Voy a ponerme mi traje de cosmonauta, el traje blanco ese me lo pongo, y para tirarme ahí bajo el camión. Y oigan, recuerden que cuando puse las luces les dije que no tenía cable para poner las luces, resulta ser que ahí en la camioneta, en el picot viejito que tenemos ahí para almacenar cosas, teníamos este rollo gigante de cable señores, miren, súper gigante. Es blanco, pero no importa, eso va a ir por debajo, dentro del chasis y no se va a ver, tú sabes, no se va a ver el cable blanco, pero es la medida que yo necesitaba. Así que voy a acabar de ponerme el traje y tirarme abajo para instalar esto. Bueno, aquí está el traje señores. Oigan, este overall, creo que ya han dicho ustedes que eso lo venden en Home Depot, que la gente lo usa para pintar, pero yo uso la M o la L, pero casi nunca hay la medida exacta. Este viene siendo como una talla súper súper extra large, creo, o más grande todavía. Pero bueno, resuelve lo que quiero, que no tener que estar quitándome la ropa, usar el primer robot de ropa, me pongo esto por arriba, y ya. Aquí tengo ya todo lo que me hace falta señores. El cable, los empates, esto parece que hace corriente, la pinza y un poquito de tapio, por si acaso. Solamente esto es lo que yo necesito. Bueno señores, ya instalé las luces, pero señores, ahora mirándola bien, no alumbra casi, no me gusta como alumbra, y creo que voy a poner, miren esta lumbra, en esta luz que tengo aquí yo, que es diferente, que es como completamente eliguida adentro, tiene muchas luces, se alumbra bien potente esta luz. Voy a ir a comprar dos luces como esa, y la voy a poner aquí, miren, miren. Si pueden ver ahí, eso casi ni se ve, casi ni se ve eso alumbrando ahí. Entonces, me decidí a cambiarla, no saben, pero bueno, solamente es cambiar, sacarle dos tornillos aquí señores, y cambiar la luz, que eso es rápido. Así que vamos a buscar las luces, y ahí les muestro señores, vámonos. Pues bueno, voy a ir camino, como les dije, a ver si consigo las luces señores, porque esa no, no, no me gusta como alumbra, pensé que iba a alumbrar más ahí, tú sabes, ni se nota casi que están encendidas las luces, por eso voy a decidirme por las que tengo yo ahí adentro del camión, que tienen tremenda potencia, bueno, ya ustedes pueden ver ya que eso para la noche alumbra durísimo. Y nada, ahora se les muestro ahí cuando las consiga, espero que hayan, yo las vi ahí en Miami Star, las vi hace un tiempecito, las vi ahí, así que voy a ver si las consigo ahí. Así que nada, aquí vamos, primero vamos a comprar el Starbucks, ¿no? Sí, primero vamos a ir a tomar un cafecito frío hoy, que ya llevo como una hora ahí, me metí como una hora de poner las luces ahí señores, y sí, salió el sol, ahí como un resplandor, tú sabes, no está el sol completamente afuera, como un resplandor así, que está bien caliente. Y nada, aquí les muestro cuando compré las luces. Y aquí vamos por el, aquí vamos por el famoso Okishobi, señores, que ya les he mostrado mil veces. Antes, señores, para ir a Miami Star y eso, a otros lugares que se derecha aquí, pero hace poco, no hace mucho, que hicieron una nueva, una nueva calle aquí adelante, que la verdad que ha ayudado cantidad por el tráfico, porque aquí en South River Drive siempre había tremenda congestión, y ahora con esta calle nueva de aquí, se ha, tú sabes, hay mucho menos, mucho menos tráfico aquí en South River Drive. A las personas que son de aquí, saben de qué les hablo. Como si se puede ver aquí la calle nueva. ¿Quién se dice ni qué número de la calle es esta? La 87 avenida, esto aquí es super nuevo, señores, bien, bien, nuevecito. Esta calle aquí. Bueno, ahora vuelvo, señores, también, eso rapidito. Ya, señores, compré algo más ahí, que ahora se los muestro donde llegamos a la yarda, porque aquí está un poco apretado. Pero es algo que me hacía falta hace tiempo y lo encontré de casualidad. Ya verán, a lo mejor a alguno de ustedes le va a hacer falta eso, porque es algo que se daña mucho en el camión de nosotros. Vamos a la yarda. Bueno, señores, aquí compré, miren las luces que compré. Las compré así, miren, miren esto. Rojas las compré ahora. Son parecidas las que tengo yo aquí en los filtros delante. Son exactamente iguales. Y, señores, las compré rojas porque eso, tú sabes, va a alumbrar dentro del hood. Como saben, la ley dice que solamente roja puede ir para atrás. Y para antes solamente amarilla o blanca. Pero, como les digo, esto va a estar dentro del hood. Y lo que va a alumbrar va a ser el motor antes, por eso me decidí por roja. Y nada, voy a ver si las pongo ahora. Ah, estas luces me costaron, señores. Deja ver, deja ver, deja ver. Ese es el precio de esto. 22 dólares cada luz me costaron más o menos. Cada lucecita de estas son dos, como saben. Y, señores, lo otro que compré fue esto, miren. Esto es el plástico que va tapando ahí donde va el ventilador del aire acondicionado. Bueno, lo que tengan clásico saben de qué le estoy hablando. Señores, normalmente esta pieza se daña mucho, de sacarla tanto, de estos juegos que se van dañando, se van rompiendo. La mía está súper dañada, después se las muestro. Y entonces, cuando se por el lado ahí vi esta nueva y dije, wow, la voy a comprar. Esto me costó como unos 45 dólares aproximadamente. Y la voy a poner también en un tratico. Ahí les muestro cuando la ponga. ¿Qué creen? Ya saben. Si ya la de ustedes está dañada, ya saben que ahí la pueden encontrar, señores. Vamos a ponernos manos a la obra con las luces esas que me he pasado casi el día entero para poner esas luces, señores. Vamos allá, vamos allá. Y miren, señores, lo bueno es que está esta luz. A mí me encanta esta luz como lo columbra. Aquí tienen como... Las que yo compré anteriormente no tenían esta goma. Está bien bueno esto porque entra aquí a presión. Miren como queda. No sé si lo van a ver bien ahí. Oiga, señores, aquí llevo un amigo ahora. Está acá atrás. En este camión. En este Gengor. Se lo voy a mostrar, señores, para decirles que próximamente voy a estar haciendo un video sobre este camión. Está increíble este camión. Y el motor que tiene está al detalle. Pero bueno, no voy a hablar más sobre esto. Esto va a ser, creo que, posiblemente el siguiente video, señores. Así que espérenlo. Y nada, aquí yo sigo... Ya casi estoy terminando aquí con las luces. Ahora sí, ahora seguimos aquí. Déjame seguir aquí conversando. ¿Qué creen, señores? Este Gengor está súper lindo. Le estaba diciendo aquí al amigo que a mí no me gusta mucho el Gengor W900. Pero, señores, viendo este Gengor, viendo todos los detalles, me monté adentro. Y créanme que me empezaron a gustar los Gengor ahora nuevamente, señores. Así que ya saben, pronto un video sobre ese camión. Ya me llevo a terminar aquí con las luces estas que llevo ya el día interno aquí, señores, con estas luces. Pero ya, ya terminé. Ya solamente me falta una pequeña bobería que es amarrar todos los cablecitos. Ven, préstame eso. Bueno, señores, ya solamente me falta poner la tierra para que ya esto esté trabajando perfecto. Ya me arretan los cables por debajo. Todo me quedó, señores, como yo quería. ¿Qué, mamita? Véstame eso, ven. Ven, cuégeto, mira, aguanta aquí. Cuégeto, cuégeto. Cuégeto, mira esto. Véstame esto, papá. Véstame esto. Elena. Ven. Déjale la herramienta, papá. Ah, pues, muéstralo a la gente ahí. ¿Qué crees, señores, de estas luces? A mí me encantan estas, me gustan más que las otras. Ahora cuando funcionan, que se va a ver, de verdad. Sí. Llévala la herramienta a tu papá, Elena. Elena, no. Sí, adiós. Elena. Adiós. Sí, adiós. Adiós. Qué linda niña. A ver, tus zapatos. Sí. Enséñame tus zapatos. Sí. Nueve. Diez. Y señores, trabajo terminado por hoy. Miren esto. Como saben, ese día no se puede observar bien, bien, bien la luz, señores. Pero, créanme que eso va a alumbrar bastante, bastante. Y miren este lado, señores. La cámara no, no sé si la cámara aprecia bien ahí la luz, pero sí alumbra bastante, señores. Ya estoy loco por mostrárselo en la oscuridad. Y bueno, señores, aquí miren el plástico ese que compré, que les dije, que es este, miren. Es este de aquí, quiero mostrarles cómo está el mío, miren el mío, cómo está dañado. Aquí mismo, esta esquina está rota aquí. Este hueco de aquí también está dañado. Por aquí también está todo rajado. No sé si la cámara puede captar bien eso ahí. Ahí está súper rajado. Aquí también está dañado. Y por esa razón fue que, apenas que vi esto, me decidí a cogerlo rápidamente. Tengo que preguntarle a mi papá que si la de él está bien o no. Porque si no, va a decirle para comprarle uno a él también. Pero no recuerdo ahora cómo está la de mi papá. Tengo que llamarle y preguntarle. Y nada, señores, ya saben, creo que por hoy ya se acabó el día. Tengo varias cositas más que hacer, pero señores, aquí el día se va increíblemente rápido. Súper rápido. Así que nada, creo que nos vemos mañana, señores, en un nuevo video. Así que hasta aquí llegamos. Gracias por acompañarnos a mí y a mi familia en estas aventuras camioneras, como digo yo, señores. Y nos vemos mañana. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Chau! ¡Suscríbete al canal!